Continuamos con nuestra semana de terror de pasillo infinito 2019 en esta ocasión les presentamos una serie de experiencias paranormales reales que nos enviaron y les sucedieron a nuestros seguidores sin más que agregar comenzamos con estos impactantes relatos bienvenidos a pasillo infinito Lilian Alba nos cuenta una historia impactante que le sucedió a un conductor de uber esta experiencia me dejó bastante impactado y es la primera vez que se la cuento a alguien el día de ayer acepté un viaje que me solicitaron cuando llegué al destino en donde recogería la pasajera ella subió iba viendo su teléfono y también hacia la ventana conversamos un par de veces todo normal nada que me llamara la atención como algo raro o algo fuera de lo común cuando llegamos me di cuenta que el pago iba a ser en efectivo y se lo notifique en ese momento vi que tenía como unos 20 años ella me dijo que no traía dinero pero que me dejaba su cadena y su celular en lo que ella entraba a su casa por el dinero esto como garantía de que iba a salir a pagarme yo le dije que no había ningún problema así que abrió la puerta del coche y bajo hacia su casa en donde marcaba el destino del viaje salió un pequeño perro a recibirla observe como lo saludo acariciando y se metió aquella casa cerrando la puerta esperé aproximadamente 15 minutos pues se me hizo mucho tiempo para que ella regresará con el dinero estacioné el coche y me bajé a tocar el timbre nadie me abrió así que empecé a golpear la puerta ya bastante fuerte pues se me hacía muy raro que no saliera a pesar de haberme dejado sus pertenencias insistí en seguir tocando en eso se asomó una vecina de la casa de al lado me preguntó que que se me ofrecía así que le expliqué lo sucedido y me dijo que yo estaba equivocado que esa no era la casa le comenté que estaba seguro pues había visto entrar a una señorita en ese sitio ella le habló por teléfono a una señora y le dijo que viniera a verme no tardó mucho en llegar con una cara de molestia me preguntó qué era lo que sucedía le expliqué todo me dijo que no podía ser que era imposible yo le comenté lo del teléfono y la cadena le di el nombre de la pasajera y el lugar donde pidió el viaje de pronto la señora comenzó a llorar y me preguntó si era una broma yo le dije que que ganaría con hacer algo así que no entendía absolutamente nada pasamos hace unos minutos hasta que la señora me dijo que la chica de la que yo había estado hablando era su hija y había fallecido hace un año atrás en un accidente en un taxi nunca encontraron su cadena ni su teléfono por supuesto le devolví las pertenencias y la señora insistió en mostrarme el acta de difusión de su hija qué coincidencia con el nombre de la pasajera además me dejó pasar a ver la casa donde vi entrar a la chica y estaba completamente vacía por supuesto no había tampoco ningún pequeño perro al final la señora me pagó el viaje en efectivo y no le encuentro ninguna explicación a lo que me sucedió nunca me había pasado nada sobrenatural y no dejo de pensar en eso ni un solo instante carla mercado nos envió una experiencia que le sucedió de niña y sin duda es impactante vamos a escucharla en la escuela primaria donde yo iba al lado de nuestro salón había algo parecido a una torre o un faro donde había salones de clases durante una celebración de día de muertos una amiga y yo decidimos meternos para explorar el lugar pues ese sitio nos intrigaba mucho al entrar subimos por una escalera de caracol revisamos salón por salón sin ningún sobresalto de repente comenzamos a escuchar una especie de pasos pero más que pasos el sonido parecía como cascos de caballo que se aproximaban hacia nosotros nosotros no sabíamos si nos estaban siguiendo o estaban adelante subimos la azotea y ahí vimos un sujeto muy alto y uniformido que se volteó y vimos sus ojos como resplandecían en la oscuridad y eran de un rojo intenso este ser se acercó unos pasos hacia nosotras haciendo el mismo sonido de los cascos lo extraño es que ningún momento sentí miedo de pronto nos dio la espalda y estiró unas enormes alas negras que parecían brillar en la oscuridad y de huesos o como si fueran de murciélago y en ese momento se echó a volar mi amiga y yo decidimos no decirle nada a nadie pues seguramente nadie nos creería Varus Ramírez nos cuenta una experiencia sumamente aterradora que vivió en la casa de uno de sus familiares vamos a escucharla hace algún tiempo visité a unos familiares y me quedé en uno de los cuartos donde me decían que se aparecía un hombre esa noche no podía dormir me pasó algo bastante extraño no me podía mover y sentía mucho frío aparte sentí que algo me observaba y no sabía realmente lo que era tomé mi celular y le tomé una foto de pronto me volví a quedar dormido y empecé a tener unos sueños espantosos con un horrible ser cuando desperté me di cuenta que el ser de mis sueños había sido captado en la oscuridad y lo tenía en una fotografía Iván Lugulugo de Argentina nos envió una experiencia que es escalofriante que vivió hace algunos años e incluso obtuvo algunos registros vamos a escucharla comenta que vive frente a una ledrillera abandonada y nos cuenta que ese sitio hace muchos años una máquina destrozó a uno de los trabajadores fue tal el problema que se originó que después de ese accidente el dueño quebró y decidieron abandonar las instalaciones nos comenta que llegó a ver tiempo después a personas vestidas con túnicas negras ingresar a ese sitio después de eso se tornó el lugar simplemente escalofriante y comenzaron a aparecer entes frente a su ventana un día tuvo un encuentro con algo aterrador así que decidió tomarle una foto y enviarle a un amigo por whatsapp nos envía esta imagen y las capturas de la conversación estos son los documentos segun Gracias por ver el video. Uno de nuestros seguidores nos envió una experiencia escalofriante, en la cual también tomó un registro que es simplemente aterrador, vamos a conocerlo. Vivo solo con mi madre, no tenía una relación estable con mi padre hasta hace poco más de 4 meses que mi mamá y yo nos mudamos a la misma colonia donde él vive. El caso es que mi padre me dijo que llevara un poco de dinero a su casa, ya que pasaría a comprar un poco de despensa. Su casa es de dos pisos y al entrar hay un pasillo largo y oscuro, en el fondo están unas escaleras que son las que dan al cuarto de mi padre. Cuando iba caminando por el pasillo comencé a escuchar la respiración agitada como de una especie de animal, acompañado de un gruñido. Estaba completamente a oscuras y te juro que sentí que algo o alguien estaba caminando junto a mí, así que saqué mi celular y decidí alumbrarme con el flash. Al llegar por fin a las escaleras y pasar aquel pasillo apagué el flash de mi teléfono y se sacó una foto por error. En ese momento se escuchó como un chillido y algo corrió hacia la oscuridad. No le temé importancia, así que continué mi tarea. Al día siguiente revisé la imagen y simplemente quedé aterrado de lo que había captado mi teléfono. ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.